Piénsalo bien nene, ¿quién es lo que tienen? Vocecilla en la cabeza, dice hazlo, muere Dice hazlo, muere, juega o calla Cuando a la cara fallan, las espaldas llenen Paso del pozo del paso, quiero todo, plata con platino Paso del pozo del paso, quiero todo, plata con platino Paso del pozo del paso, quiero todo, plata con platino Paso del pozo del paso Lo quiero todo, no cualquier precio Si de conformarme lo hago, es como actúo Me sitúo en un plano que desconoces, que no controlas Desde donde ves la evolución de las personas Tendrás dependiendo de lo que quieras jugarte Y de que la suerte no mire hacia otra parte Cuando estás en su búsqueda, sigue con empeño Me pesan las alhajas por la noche cuando sueño que tengo un M3 Acciones de empresas, fundo talonarios y hay más en la cartera Roqueter, enjuaga tu mirada, levanta otro día Te reclama a las 7 de la mañana La persiana arriba y negro, la lluvia El cielo no me ayuda, no me va a ofrecer nada de ánimo Sigo mi camino, el premio está por ahí escondido Me espera debajo de una piedra Pasa de esa cerda, no te mira atenta Si no llamas la atención, siéntate, hazlo y espera Porque no tienes nada que le pueda interesar Nada que te haga diferente a los demás Si buscan un tío guapo, cuadrado, que tenga un bug atuneado Ya sabes, toda esa mierda Pueden probar aquí porque es una quiniela Que no se me impacienten si mañana sigo en estas en las mismas Gastar lo justo, ajustar la guita Paseo sin derroche, un coche por gripar Trataré de enmendar los errores que cometo Lo dije al principio, primo, lo quiero todo Paseo del pozo, del paso, quiero todo Plata con platino Paseo del pozo, del paso, quiero todo Plata con platino Paseo del pozo, del paso, quiero todo Plata con platino Paseo del pozo, del paso Body, soft, hard like me Lo digaste seco y sale cimo Porque lo exprimo, cimo haciendo el hijo puta Como lo ves, primo, vale que hacer el hijo puta es mi destino Pero cada uno que soporte su culpa Si o no, si algo de lo que hago preocupa Dímelo, los malos en el barrio van mirando con lupa Chicas festejando el luto Como puta, sin bruta, quinquiveres fruta Conozco un grupo, por corrupción Otra mansión vigilada Hijo, mi nombre adorna su fachada No hay opción, bonita misión Pa' nada, que lo jodan Si puedo robo porque roban Y no me dan el plan Pa' aquí con satán No quiero sobras, maniobras por minucia sobran Lucho por plan Ni oyes Hijo de puta, cambian plan Y a los tragones que me deben Y ni mis cobras se cobran Lo quiero todo, di otro modo Dejarme solo Tú por poco, poco a poco Pones el culo Quinquique, para tu mami Es papi chulo A cara perro Con mis perros rulo No existe el límite Paso del pozo Quiero todo Plata con platino Lo quiero todo A bordo del ritmo lo demuestro A bordo del ritmo lo demuestro Navego con pricio y rompe teles de nacimiento Buscando, expresando lo que es joderse Intentando conseguir algo sin pedirse a nadie No pudo ser, tuve que seguir adelante Busco más y cuando tengo quiero más Tantas noches blancas Pensando en palancas Paranoias ¿Cuál cosa me vale? Paso de placer el mundo De obtenerlo todo La barista rompe el saco Yo nunca llegué a saberlo Porque ya tenía un agujero Daba igual arreglarlo Se jodría de nuevo a un hijo de puta Tiraría del hilo Para que yo no prosperase Supiese, saliese del lodo Donde todo ya es nuestro Vamos a su complice A por tu cabeza Que también me mola Quedaría bien encima de la mesa En la sala de la casa Solamente esta Para las fiestas que mi peña Más leña en la chimenea Menea el culo, cerda La chanta de mi vista Tú ya no estás apuntada A mi lista típica pija rica Parra Paso del pozo del pozo Quiero todo Plata con platino Paso del pozo del pozo Quiero todo Plata con platino Paso del pozo del pozo Quiero todo Plata con platino Quiero todo Paso del pozo del pozo del pozo